Las almas copleras, a su ritmo la guitarra, para cantar chacal... Último bloque, hay un poco más de lo que fue la Jacinto Peña. Por supuesto, agradeciendo, repito, a todos los que formaron parte de la organización de este evento, que nos recibieron con las puertas abiertas y, por supuesto, también nos han permitido estar ahí para poder reflejar hoy, en este programa, lo que fue, ¿no? Un encuentro realmente de amigos. Así seguimos. Llegan más allá de otros lados, pitan, charla con cualquiera y así unen a las mudanzas, vino fresco les espera. Se va armando la tormenta, refusila por bandera, Pachamama está esperando, viento y lluvia pa' la tierra. Y así yo sigo cantando, estas gotas pa' una estrella y las noches van dejando a las mañanas santiagueñas. Que lindo que es tomar mate sentadito con mi vieja mientras mi tata a lo lejos, con amigos guitarrera. Y al pasar la tormenta, verde y trino se revela, acaricia con su magia tu alma y hasta las venas. Que alegría chacarera, sentirte hasta que amanezca seguiría noche y día, aunque llegue noche buena y así yo sigo cantando, estas gotas pa' una estrella y las noches van dejando a las mañanas santiagueñas. Con mi chino en las zancas de mi saino ya me voy. Viendo a las trincheras de mi juco melicón Quedan solo dos leguitas cruzando el bañao Misay no apura, el paso parece invitao A la vuelta mi negrita te perseguiré Mientras sigas bailando yo me esconderé Lindo carnaval del pago me ayuda a olvidar Que se alejen las penas, me quiero alegrar Los mozos vidaleros ya se ponen a cantar Que sirvan más bebidas que les quiero convidar Que se quede mi negrita para zarandear Mientras sigues bailando me voy a ocultar A mi me toca la vuelta para zapatear Mientras sigo bailando te vas a ocultar Se termina este escondido de vuelta final En mi tierra es un baile muy tradicional Que se ha enviado el gran color de la ciudad Se termina el reino de la ciudad Que se ha enviado el gran color de la ciudad Que se ha enviado el gran color de la ciudad Se apaga el sol en la quietud Renace en esta inmensidad Mi alma como un crepín que llora en la soledad Su tristeza sin fin Mi alma como un crepín que llora en la soledad Su tristeza sin fin Se derrama en el cielo azul La sangre del atardecer Pena de no tener conmigo ese corazón Que no supe querer Porque en mi vida también Ya se está poniendo el sol Grito crepuscular Lamento de la oración Que me quiere envolver Grito crepuscular Lamento de la oración Que me quiere envolver Cuando se acaba la oración Brilla la luna de cristal Late como la fe que anida en mi corazón Por volverla a encontrar Por volverla a encontrar Late como la fe que anida en mi corazón Por volverla a encontrar Suspiran mi alma por volver Suspiran mi alma por volver Aquellos labios a besar La perfumada flor Jamás se ha de marchitar Mientras viva el amor Mientras viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Porque en mi vida también Ya se está poniendo el sol Ya se está poniendo el sol Grito crepuscular Lamento de la oración Que me quiere envolver Grito crepuscular Lamento de la oración Que me quiere envolver Quiero que todos escuchen Al dulce voy a cantarles Guitarra dame tu voz Mi lengua quiere trabarse Cuantos recuerdos albergas En tu cauce dolorido Tus aguas no llegan lejos Pobre río envejecido Los guacos volando pasan Igual carenaza el viento Cantar de vida la llena El dulce sigue siendo Peregrino entristecido Recuerdo de tiempos secos El dulce sigo en su cauce Y el agua por otra parte Reborra y vienen crecientes Rebalsas y te desbordas Los que viven en los bajos Empezarán los a convocar Mandejando sus ranchitos Ya perdieron la cosecha Cuando baje la creciente Volverán para la arena Es del dulce este sufrir Yo no sé con qué designio Pero vuelven a la costa Enamorados del niño El dulce tiene una perda Una perda jornalera Andar el lobo de arena Silvando una chacadera Chau chico gracias Llegamos al final Agradeciéndoles a ustedes A los que también formaron parte De aquella noche Y les pedimos Si se quedaron con ganas de más Hay más El próximo programa La próxima semana Va a seguir siendo Seguramente ya Un redondeo De lo que ha sido Una linda noche Con muchos amigos Del folclore joven De Santiago del Estero Que quisieron rendirle Un muy buen homenaje Sentido por cierto Y merecido Al mismísimo Jacinto Piedra Cuyo nombre Va a estar plasmado En una obra Que va a tener Como beneficiarios A muchos niños De Santiago del Estero Que van a tener Para hacer muchísimas Actividades En este lugar Que se los vamos a contar Y se van a enterar Seguramente Próximamente La próxima semana Estamos de vuelta por aquí Y por supuesto Los invitamos a mirar Todos los programas Ya emitidos por Youtube.com Poniendo Ticket al show Mi nombre es Jorge Ávila Y agradecido estoy De que ustedes Nos sigan mirando Y acompañando Hasta la próxima Enamorado del río El dulce tiene una pena Una pena jornalera Andar el lobo de arena Silvando una chacadera Chau chico Gracias Chau chico, gracias